Hoy estoy muy feliz de tener como invitada especial a una muchacha cubana que tiene un corazón inmenso, con una dulzura y sencillez solo comparable con su talento. Salió de Cuba para estudiar piano en Canadá y hoy, entre muchas cosas, es la pianista de Alejandro Sanz. Se encuentra nominada a los premios Grammy. Bienvenida, Glenda Dele. Gracias, Lieter, por la invitación a tu bonito espacio. Muchas gracias. Tócame algo y ahora conversamos. Claro. Glenda, bueno, sabes el cariño que te profeso, lo orgulloso que estoy de ti como cubana, como persona. ¿Cómo alguien sale de Cuba y se convierte en la pianista de Alejandro Sanz? Pues un casting, como se le llama, un word of mouth que alguien en su director musical le hablaron de mí, hacer la historia larga, corta. Me preguntó si estaba dispuesta, si estaba disponible. Hice la audición y pues así me llamaron. Y este tema que acabo de tocar se llama New Habana, que es parte del disco del que vamos a hablar. Y fue parte de la introducción de su canción, de Alejandro Sanz, La Habana, en mi primera gira con él. O sea, enfrente de 20 mil personas cada noche. Era una experiencia muy bonita. Glenda, eres una de las cubanas nominada a los premios Grammy, pero en una colaboración, en un disco precioso que se llama Ella, junto a una violinista venezolana. Cuéntanos un poco de esto. Eso es. Pues ella es un proyecto muy, muy bonito y especial que Larry Cole y Julio Bagué, sus dos productores nos invitaron a hacer. Daniela es una amiga mía, Daniela Padreón venezolana, violinista, hemos tocado en otras ocasiones. Y este disco es un homenaje, es un viaje musical por siete países con 11 canciones de 11 compositoras mujeres latinoamericanas distintas. Y se hace especial por el hecho de que queremos hacerle este homenaje a estas mujeres, no solo a ellas, sino a todas las mujeres en la música. Y bueno, pues eso es composiciones mías de Consuelo Velázquez, como Bésame Mucho, Polo de una compositora venezolana, Modesta Bor. Violeta Parra. Violeta Parra, gracias a la vida por ese disco y por esta nominación al Latin Grammy y preseleccionados al Grammy americano también. Expectativas, ya ser nominado es un premio, pero tus expectativas, lo sacamos, lo ganamos, cuéntame. Yo creo que sí, hay que ser positivos, ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, se le ha puesto mucha energía. Es una categoría de otros proyectos muy bonitos, interesantes. Este es el único con mujeres involucradas y yo creo que en la industria de la música necesita ese empujón cada día más para las mujeres. Se han abierto muchas puertas, pero, por ejemplo, muchas de estas composiciones han sido reconocidas por otros. Muchas personas piensan que Agustín Lara, Noche de Ronda de Agustín Lara, es realmente de su hermana, María Teresa Lara. Entonces, como ese tipo de reconocimiento, yo creo que es importante llevarnos este Grammy para que muchos más lo sepan. Así es. Bueno, deleítanos un poco con algo de lo que vamos a escuchar en nuestro disco. Un pedacito de Bésame Mucho. Por favor. Un pedacito de Bésame Mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido hasta el próximo sábado con esta maravillosa melodía que nos va a regalar Glenda Dele. Un pedacito de Bésame Mucho. 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 Un pedacito de Bésame Mucho.